Música Mis queridísimos paparras, estoy muy feliz de darles la bienvenida a un nuevo vlog, tranquilos me estoy quitando el cubrebocas porque no tengo a ninguna persona al menos en 20 metros a la redonda En este momento me encuentro en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, yo les conté en las diferentes redes sociales que me mudé de la ciudad de México recientemente a Guadalajara Por lo que estaré viajando constantemente prácticamente todos los fines de semana ya sea a Ciudad de México o a otra ciudad a la que vaya de visitante de la América Claro que para mí todos los partidos serán de visitante porque yo tendré que hacer un viaje sí o sí El objetivo de este canal siempre fue compartirles lo que sucedía alrededor de los videos en fútbol al Chile Y dentro de ellos van a ver toda la previa, todo mi viaje antes de llegar a un estadio y lo que pasa después de que salgo justamente de los partidos hasta que regreso hasta mi casa Así que si no te quieres perder y acompañarme en todas estas aventuras durante la Liga MX, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones y bienvenidos a un video más Les cuento que me quiero morir güey, está jugando justamente la selección, va 3-1 ganando güey Y me voy entrenando por aquí, que penal de Córdoba, que gol de Romo, que me parece fue un poco golazo y gol también de Henry Martin Me estoy perdiendo el partido pero ¿qué le vamos a hacer güey? ¿qué le vamos a hacer? El deber llama y nada me estoy entrenando por las alertas y en Instagram les voy ahorita a preguntar justamente que qué rollo, que qué está pasando Porque güey, no puedo creer que no lo pude ver Si bien es cierto no estuve subiendo reacciones de este torneo, pues siempre estuve al pendiente de los partidos Entonces, si me cala güey no estar viendo ahorita el partido Igual creo que lo puedo ver en el celular, así que vamos a ver No seas mamón Vean el caos güey No seas mamón güey Se los juro que antes no era así en Guadalajara, al menos hace 3 años no era así güey Y justamente esta güey, la puerta B10, será por la que tendremos que abordar para ir a ver golear a la manita Si es así como llegamos a la Ciudad de México El vuelo estuvo muy bien, muy tranquilo, tan tranquilo que pude dormir Alrededor de media hora, pónganle que me pude dormir Tengo entendido que me va a recoger mi mamá Aquí afuera de la, en la puerta 3 creo Así que hay que salir porque güey, tardamos muchísimo en que nos dejaran salir del avión Qué desmadre se hace güey, cada vez hay más desmadre con todo este tema Pues ya llegamos, miren quién anda acá Miren quién anda acá, hola, hola, ¿cómo estás? Acabo de llegar a casa de mi mamá, que es donde me verán muchísimo en este tipo de vlogs cuando vengamos a la Azteca Muchos de ustedes la conocen la casa, pero bueno, tiene 3 pitbulls Nada güey, voy a tratar de descansar un poquito, quizás después adelantarle un poquito al vlog Ahorita vamos a ir a desayunar creo, y tengo que comprar la playera del local de la América Así que si sí voy a eso, pues obvio los llevo conmigo Llegamos a un lugar súper cool güey, o sea, venden creo que tacos de carnitas Pero güey, es un lugar que está pues tipo así güey, en un lugar que hay un buen de árboles Y está sobre una calle normal, pero se me hizo súper, súper cool y muy pintoresco Miren, ese es el lugar de ahí Y está bastante, bastante bueno güey, ahorita les enseño Estoy hecho mierda, espero poderme dormir un ratito antes de irme al estadio El problema güey, es que son las 12 y media güey Yo me tengo que estar yendo al estadio Porque pues voy a entregarle los boletos a los ganadores güey, de la dinámica Y yo quede verlos a las 5.45, ponle que yo haga media hora Pues sí güey, más o menos me voy a estar yendo a las 5 Tengo alrededor de 3 horitas para dormir si regreso Pero no güey, no voy a dormir un carajo, esa es la realidad Y estos son los tacos que les digo que están buenazos güey Mientras me caigan bien güey, no hay pedo Papus, les cuento que ya me llegaron, me los mandaron por Uber güey Y ya me llegaron los boletos güey Tanto los míos y de mis acompañantes como de los ganadores del sorteo de Void Así que super cool Ya me estoy poniendo de acuerdo con los ganadores Pues para que vayan obviamente a recogerlos ahí a donde siempre los entrego El objetivo ahora, lo que les contaba, será tratar de dormir porque no dormí nada Y les cuento que es lo peor Mi vuelo de mañana, porque ya mañana estaría de regreso en Guadalajara Sale a las 5.45, despega a las 5.45 Por lo que yo tengo que estar como a las 4.40 en el aeropuerto Y me tengo que ir de aquí como a las 4 güey Va a ser una putiza Pero lo vale, lo vale para ver ganar al América papá Y me acabo de alburear solo Originalmente este cuarto lo habían hecho para mi sobrina Y para Franchi Pero bueno, se convirtió en el cuarto de visitas Con eso que voy a estar viniendo muy seguido En esta vez vine solo, pero ya después vendrá Julieta Y Franchi también obviamente, así que voy a estar durmiendo aquí un segundito Papá ahora se está valiendo vergue Son las 5.37 5.37 de la tarde güey Y yo quedé verme con los ganadores 5.50 Bueno, nos tenemos que ir ya a la Azteca cabrón Ya güey Papos, ahora sí vamos en chinga güey Aquí anda mi carnal güey Que será mi acompañante el día de hoy en el estadio Me apendejé ahorita porque casi chocamos contra un camionzote Así que ya vamos en chinga Esto es lo que sucede, este tipo de caos güey Y más yo no me acordaba, vean güey De Ciudad de México Que se hace un desmadre güey O sea, en este se hace un cagadero Y bueno, falta igual una hora para el partido Pero nunca se sabe qué tipo de tráfico te vas a esperar Y lo más importante aún, que es lo que siempre Y normalmente en Olaza de pedo es la estacionada güey Ya tengo yo más o menos 2, 3 lugarcitos Pero si a veces no están abiertos, vale todo madre Entonces hay que ver dónde nos estacionamos Y si no, vamos a tener que ir de los de En mi cochera, por 500 baros Bueno, les cuento que aquí justamente es cuando empieza el caos güey Porque yo ya vine y ya grabé las típicas tomas Que les hago siempre afuera del partido Pero claro güey, falta ahora todas las publicaciones Que yo les hago a las marcas y demás Entonces tenemos que entrar ya, ya, ya Tomar las fotos y poderlo publicar Así que bueno, no hay mucho que grabar Está casi vacía la explanada Y más porque está lloviendo Entonces, ese es el problema Ya voy a dejar de grabar porque está lloviendo Y se va a mojar el micrófono Ya entramos y faltan nada más 15 minutos Para que arranque el partido güey Qué locura güey Pega de locura Terminan los partidos Tomé por ahí una foto para publicarla en mi Instagram Para que me sigan obviamente por allá Y ya güey, esto es lo que tenemos que hacer Correr a mi casa para poder editar el video Subirlo lo antes posible Para que lo tengan lo antes posible ustedes Y ya básicamente, fíjense Todavía hay algunos jugadores que los pueden, viste, como calentar O sea, no calentar, vaya Gastar lo último de energía No fue el mejor partido del mundo Pero al menos se ganó Y lo importante era sumar el día de hoy güey O sea, no había más Así que bueno, es lo que hay Lo que ustedes no ven De los videos Del transcurso de que yo salgo del estadio A cuando ustedes ven un video Es la salida de los estadios Que siempre es caótico güey En esta ocasión va fluido Entre comillas Y vean, nada güey Allá se está parando súper cañón Así que nada güey Para que, para que Nada, compartirles también esta parte Que es un desmadre güey Ahora les cuento güey Hay algo muy cagado porque De novatazo Por salir con las prisas Para entregar los boletos Y eso Se me olvidó mi fajo güey Lo dejé en una gasolinera A ver si me lo regresan güey Si no me regresan no pasa nada Lo doy por perdido Federico te amo cabrón Muchas gracias por ser una persona honesta Y quedarte Y no quedarte con mi fajo güey Muchas gracias Unos momentos después Siendo aproximadamente la Iba a voltear mi reloj Y no lo traigo Pero es la una de la mañana güey La una de la mañana del domingo Ya subí el video güey Ya subí el video de reacciones Y nada güey Les iba a decir que es un desmadre Vean Tengo un desmadre aquí El problema de esto Es que yo me tengo que ir A las cuatro de la mañana Tengo tres horas para dormir E irme al aeropuerto Porque mi vuelo sale a las cinco Cuarenta despega De Ciudad de México Guadalajara Así que Continuamos en esta aventura güey Les repito Me gusta mostrarles todo esto Porque ustedes quizás No se imaginan Lo que sucede con mi vida Antes y después De los videos que ustedes ven en YouTube Y es justamente esto güey Y ahora imagínense Esto es lo que les quiero estar compartiendo No solo cuando vengo a Ciudad de México Sino cuando viajo a Monterrey A Puebla Bueno ya fuimos a Querétaro Y así ¿no? Como a todas las ciudades Así que bueno Nada Espero que les esté gustando este video Si así te está Si así lo está haciendo Deja tu like Coméntame aquí abajo Que momento Es el que hasta el momento Te ha gustado el video Y con esto le ayudas A que tenga más visualizaciones Justamente estos vlogs Para seguirlos haciendo Así que güey Hay que intentar dormir Y ahorita nos vemos Tres horas después Buenos días papus Vámonos al aeropuerto güey 3.43 Cabrón Estoy ya a punto de abordar En el vuelo de regreso güey Probablemente caiga rapidísimo O sea probablemente sea de que Me suba güey Me recargue poquito Siempre pido ventana Ventana o pasillo Y fuck Si me toca pasillo Ya valió madre Ahí no puedo dormir Bueno ahorita lo averiguaremos Creo que es pasillo mamón Estaba haciendo el conteo De las horas güey Que he dormido En las últimas dos noches Y creo que no pasan Las cinco horas güey Que locura cabrón Y además probablemente Hoy tenga que grabar Las reacciones del México Contra Estados Unidos De la final de Copa Oro Que locura güey Que puta locura Ya estoy en mi casa güey Estacionado afuera Por supuesto Porque son Exactamente las Siete Ay bueno No se ve güey Pero bueno son Confían en mis Siete cincuenta y nueve De la mañana Y por supuesto que si cierro el video Allá adentro güey Pues voy a despertar a Franchi Les quiero nada más Contar y cerrar el video Simplemente platicándoles Lo que les prometí Cuanto me costó El haber ido Al América Necaxa Desde Guadalajara De inicio el avión Me costó Dos mil seiscientos pesos Dos mil seiscientos y algo Y de ahí vuelta Y a eso le tenemos que agregar La elección del asiento Si eres una persona pequeña Físicamente me refiero No te va a afectar Que te pongan en medio Por ejemplo En la fila de en medio El problema es que Un andway de mi tamaño La verdad es que no Quepo en lo absoluto Y tengo que pagar extra Para elegir otro asiento Que cuesta alrededor De doscientos cincuenta pesos Entonces bueno Si agregamos eso Son alrededor de quinientos pesos Son alrededor de tres mil cien pesos Con el tema del avión A eso hay que agregarle El servicio Que yo pago A la empresa esta Que llegas Dejas tu carro Te llevan ellos al aeropuerto Y luego regresas Y tu te regresas Ya en tu carro Eso a mi me salió Aquí tengo el ticket Ciento cincuenta y cuatro pesos Entonces ponganle Que en total Habemos quedado Que eran tres mil cien Tres mil doscientos cincuenta Ponganle Y en esta ocasión No vamos a agregar Ni Uber O sea O taxi Al aeropuerto O el transporte Al estadio Porque en esta ocasión Mi hermano Nos fuimos en su carro Al estadio Y en esta ocasión Mi mamá me recogió Y me llevó al aeropuerto En ambas ocasiones Por lo que no se agregaría eso Y lo más importante No se agrega hospedaje Porque llegamos a casa De mi mamá Entonces Pues eso Eso es lo que nos salió Tres mil ¿Quedamos cuánto? Tres mil doscientos cincuenta Eso en eso cerraríamos Entonces Tres mil doscientos cincuenta pesos Es lo que me costó El viaje Justamente A la Ciudad de México Para el América de Caxa Entonces bueno Esto les platico ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay gente Que todo el tiempo me pregunta Güey Si yo quiero viajar también A los estadios ¿Cuánto me costaría? Bueno Más o menos Ustedes se van a ir dando una idea Después ustedes dirán Bueno Yo agrego un poco de taxi O yo agrego un Airbnb Y ya nada más a eso Le sumas ¿No? Mientras Con más anticipación Sacas tus boletos de avión Por supuesto que puedes conseguir Mejores precios Pero el problema es que Con la pandemia ahorita Yo no me puedo arriesgar Tanto a comprarlos Porque después De un día para otro Pueden cambiar el semáforo Y bye güey No dejan entrar gente al estadio Así que bueno Solamente les quería dar Un pequeño resumen Económico Financiero De lo que es El gasto para ir al estadio También tomemos en cuenta Que en esta ocasión Como les dije Void me regaló los boletos Tanto a mí Como a los ganadores De los sorteos Así que no invertí Ni en boletos para mí Ni en boletos para ganadores Para dinámicas en Instagram Así que bueno Fue un viaje Que en lo que cabe Digo si el avión Es un poco Caro Entre comillas Pues bueno En todo lo demás Se amortiza Porque no se gastó Así que bueno Gracias por haberme acompañado En este primer vlog De la temporada No pude hacerlo para Querétaro Pero ahora ya lo arrancamos Con la Ciudad de México El siguiente fin de semana Estaremos en Ciudad de México Pero lo interesante es que voy a viajar Tanto con Julieta Como con Franchi Y probablemente nos quedemos Un día más en México Vamos a ir como por tres días Quiero pensar Pues bueno Vendrán más viajes A diferentes ciudades Y ahí también se pondrá interesante Porque pues ahí no tengo A dónde llegar Así que bueno Eso es lo interesante de esto Cuídense mucho Gracias por haberme acompañado En este vlog Espero que les haya gustado No olviden comentar aquí abajo Su parte favorita del vlog Algo que ustedes quieran añadir Algo que me quieran recomendar Para los viajes Y lo más importante también Deja tu like Y suscríbete al canal Para que este canal Siga creciendo Si les gusta este tipo de contenido Gracias una vez más Cuídense mucho Les mando un abrazo Desde acá Paúl Que ha dormido Cinco horas en dos días Y no se deje papu Suh Suh Gracias por ver el video.